hola qué tal a todos los estudiantes de tu canal opto leer hoy en esta lesión estaremos viendo lo que es el adjetivo posesivo si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas y activar las notificaciones así no te perderás de ninguno de nuestros vídeos así que sin más que decir let's get into it el adjetivo posesivo en inglés como su nombre lo dice lo utilizamos para indicar posesiones aquí tenemos el adjetivo posesivo primero tenemos my your his her it's our and they're antes de ver cómo utilizar el adjetivo posesivo veamos un grupo de vocabulario que nos hará entender más fácil a la hora que estemos haciendo las oraciones con los adjetivos posesivos hat brother blue europe garden here fork in late my sister song sky the yellow opposite to day today monday monday ah apple apple bad bad boy black bitter clean deep dirty drink dress house house kind man man women women new poor poor late river strong small sweet sweet table table young young water wise white white ahora veamos algunas oraciones con el adjetivo posesivo my brother mother your your fork his apple her house her house dress house her plate her her river bueno hasta aquí la lección número 6 de tu canal out to learn si te ha gustado el video no olvides suscribirte y dale like nos vemos en una próxima he pues her